de parte de Dios. En este día quiero decirle que, quiero presentar en este día y vamos a pedirle que pueda pasar al frente nuestro hermano Heraclio. Yo quiero que pase Heraclio con su amada esposa Reina y con su hijo Steve Junior. Yo quiero que pasen al frente. Los quiero presentar a la congregación. Heraclio ha dado su vida a Jesús, su esposa ha dado su vida a Jesús y sus hijos han dado su vida a Jesús y ellos son parte del ministerio. Alabados en el nombre de Jesús. Aleluya. Que usted bendiga. Aleluya. Y nosotros como congregación ¿qué hacemos? Los, nos regocijamos como dice el hermano, pero los bendecimos. Amén. Usted que lo que va a hacer, lo va a ver, decir. ¿Y qué es lo que significa la palabra en decir? Decir bien de ellos. Hablar bien. ¿Y cómo usted va a hablar bien de ellos? Con una oración. Usted va a elevar su oración al cielo y le va a decir, Señor, yo quiero hablar bien sobre ellos. ¿Y qué podemos hablar bien sobre ellos? Que ellos puedan crecer, que ellos puedan fortificar, que ellos puedan ser personas que si han venido en un estado, como dice la palabra de Dios, hay niveles en Dios. Dice, de poder en poder y de gloria en gloria. La vida del cristiano nunca ha sido llamado Dios para que tú vivas en el suelo, para que tú vivas humillado. Tú allí afuera sin Dios estabas humillado, sin fe y sin esperanza en el mundo. Pero el momento que tú viniste a Dios es para vivir una vida de poder en poder y de gloria en gloria. Aleluya. Ese es el llamado de Jesucristo para nuestra vida. Y si alguien está en este día que todavía no ha entregado su corazón a Cristo, esta familia que sea de ejemplo. Aleluya. Que no hay nada mejor en el mundo que entregar nuestro corazón y nuestras vidas a Cristo. Gloria sea al Señor. Así que yo le pido allí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a presentarnos en una oración. Están los Dios y buen Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por la vida de este joven con su amada esposa y sus dos preciosos hijos. Ellos, Señor amados, han venido delante de tu presencia, han hecho profesión de fe. Y tu palabra dice que por esa causa y en el reino de los cielos hay fiesta. A causa de ellos. Porque el cielo se regocija cuando un hombre o una mujer vienen arrepentidos a tus pies. Señor amado, desde ahí creemos que tu palabra dice bendito sea Jehová Dios del cielo que transforma mis maldiciones en bendiciones. Por lo cual yo declaro y creo en el nombre de Jesucristo. Que no importa cuáles han sido las maldiciones que hayan venido sobre esta familia. En este día las derrocamos, las atamos y las echamos fuera de ellos en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos Señor que de aquí en adelante comiencen a caminar en una vida de abundancia, de poder, de crecimiento. Que ellos puedan desarrollar y ser las personas que tú anhelas que ellas sean. Padre bendice este matrimonio. Cuídalo, protéguelo. Y también bendice y protege el fruto de este matrimonio, sus hijos. Padre bendecimos la vida de Heraclio. Bendecimos la vida de Reina. Bendecimos la vida de Steve. Bendecimos la vida de Junior. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y los tomamos como nuestra familia. Porque todos somos familia de Dios. Padre muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios y le decimos bienvenidos a la familia de la fe. Dios lo bendiga. Bienvenido. Pueden pasar a sus asientos. Amados hermanos. Gloria sea al Señor. Bienvenido. Gloria sea al Señor. De igual manera le damos la bendición a cada uno de ustedes. Son muy bienvenidos. Le doy gracias a Dios por ver a Christian. Por mirar a Dennis. Dennis. Un hombre que le amamos mucho. Dice, vengo a visitarlo, Pastor. Y le digo, él no es visita aquí. Amén. Yo le digo, Dennis, tú no la visitas. Tú eres aquí de la casa. Igual que Christian. Y todos ustedes son de la casa. Gloria sea al Señor. Amén. Así que le declaramos, ¿verdad? Gusto verde, Alfredo. Dios te bendiga grandemente. En este día maravilloso, amados hermanos, quiero llevarle a la palabra de Dios. Dios voy a estar hablando simplemente la palabra que Jesús mismo hablara. Aleluya. Y es acerca de una parábola que se llama la parábola del sembrador. Por alguna razón Dios quiso que en este día pudiera hablar esta palabra. Y si usted sabe la palabra, pues usted va a refrescar la palabra de Dios en su corazón. Pero déjeme decirle algo. Aunque usted refrescara la palabra de Dios, siempre Dios tiene algo nuevo para aprender. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Le vamos a pedir nuestra ayuda a nuestros hermanos allí. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a ir a pasar al PowerPoint. Gloria sea al Señor. Y he querido hacer esto de esta manera porque el Señor me ha motivado. No soy una persona que acostumbra a hacer esto, pero cuando Dios me motiva sé que hay un propósito. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Dios. Para todos los que tengamos allí la Biblia, vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 8. Vamos a mirar nuestras Biblias. Gloria a Dios en el capítulo 8. Todas las personas que no tengan Biblia, por favor, háblese con el hermano Walter, que el hermano Walter le va a regalar una. Dice el hermano Walter, que fácil, pastor. No, gloria a Dios. Déjenle saber al hermano Walter. Gloria sea al Señor. Amén. Déjenle saber a nuestro hermano Jorge, también allá. Escoi. Nuestra hermana Erika Escoi. Alevado sea a nuestra hermana Clemencia, nuestro hermano José Estrada. Usted le deja saber a ellos. Gloria sea al Señor. Si le hace falta a nuestra hermana Nancy, si le hace falta una Biblia. Si usted no tiene mil libros en pasto, yo quisiera tener una Biblia. Usted le deja saber a ellos. Amén. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer allá honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 4, en la Palabra de Dios. Y vamos a leer antifonalmente. Yo le quiero que usted lea conmigo la Palabra de Dios. Yo leo el versículo 4 y usted lee conmigo el versículo 5. Y así vamos a ir turnándonos. Cuando usted lo tenga, me dice Amén. Escuchemos o no, Amén. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Cuando usted lo tenga, me dice Amén. Y si todavía no lo encuentro, usted me dice Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Leo Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice, juntándose una gran multitud. Y los que de cada ciudad venían a Él. Les digo por parábola. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Versículo 8. Y otra parte cayó sobre buena tierra y nació y llevó frutos al ciento por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído, para oír, oiga. Y Él le dijo, a vosotros os he estado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábola, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Verso 14. La que cayó entre espino, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento en esta preciosa tarde. Glorias a Jesús. Aleluya. Cuando nosotros vemos aquí a Jesús, puedo imaginarme a este ser maravilloso, que su corazón solamente tenía el deseo de mostrar, de manifestar el reino de Dios a los hombres, como Él lo quiere hacer en esta tarde a cada uno de nosotros. Dios quiere enseñarnos a través, ¿qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza a modo de una gráfica común, para que nosotros en esa gráfica común que estamos acostumbrados a ver podamos descubrir una verdad eterna, una verdad de Dios. Y cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, dice que Él les habla a ellos. Y quiero mencionar las partes, quiero hablar camino, quiero hablar piedra, quiero hablar espinos, y quiero hablar buena tierra. Si usted tiene su Biblia allí, quisiera marcar por favor en el versículo 12. Marquen su versículo 12 en la palabra camino. Y también marque allí la palabra diablo. Y también en el versículo 12 marque la palabra creer y salvarse. Creen y salvo. Si usted va al versículo 13 quisiera que usted marque allí la palabra piedra. Y pueda marcar también donde dice no tienen raíz. Y marque la palabra prueba. Si usted va al versículo 14, por favor marque la palabra espinos. Marque la palabra yéndose. Y por favor marque la palabra ahogados. A continuación circule en ese texto, circule por favor la palabra afanes, riquezas y placeres de la vida. Y en el versículo 15, por favor usted pueda marcar buena tierra. Y pueda marcar la palabra corazón. Pueda marcar la palabra bueno, recto, que retiene la palabra y da un fruto con perseverancia. Aquí vamos a estar centralizando la enseñanza de este día. Esta palabra que el Señor quiere enseñarnos en este día a cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Si en este día usted es capaz de entregarme 10 de sus minutos de atención, prometemos que podemos hacer algo maravilloso. En 10 minutos podemos entregar el significado de la palabra de Dios. Pero usted me tiene que ayudar con su Hijo. Amén. Vamos a votar nosotros, vamos a pasar a la diapositiva a la que sigue. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Los de junto al camino. Aleluya. Los de junto, dice la palabra de Dios. Vamos a ver allá. Número 1. Dice el sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? El sembrador en este caso, el primer sembrador que vino al mundo se llama Dios, Jesucristo. Amén. Pero luego, los sembradores son todas aquellas personas. Usted puede ver allí. Los sembradores son todos aquellos que predican y enseñan. Dice allá lo ve. Los que predican y enseñan la verdad de Dios a los hombres. Amén. Si usted es una persona que enseña a otra persona una verdad de Dios, usted está sembrando. Gloria a Dios. Si usted le predica a otra persona, usted está sembrando. Hay dos formas de sembrar. Esa significa hablar, o sea, predicar y enseñar. Amén. Gloria sea al Señor. Nosotros vemos la predicación esa diferencia de la enseñanza. ¿Por qué? Porque la predicación siempre se hace de una manera más potente, con más fuerza. Hay diferentes tipos de predicadores, otros de fuego, otros más suaves, pero lo importante es que predican la palabra de Dios. Amén. Y los que enseñan son aquellos que dedican su vida a aprender la palabra de Dios, la verdad de Dios, para poder transmitirla, enseñarla a otros. No tiene sentido que todos los que estamos aquí en este día pudiéramos venir a escuchar la palabra de Dios y que yo pegara muchos gritos y saltara de aquí para allá, pero que usted al salir por esa puerta, usted no entienda nada de lo que pasó en este lugar. Eso sería perder el tiempo. Usted y yo perdimos el tiempo. Pero cuando usted sale por esa puerta entendiendo lo que es la verdad de Dios, usted habrá ganado mucho en su vida. Amén. Entonces, ahí vemos, gloria a Dios, los que predican y los que enseñan la palabra de Dios. Vamos a ver ahora la segunda diapositiva donde dice ¿Qué es la semilla? Gloria a Dios. La semilla, usted ve ahí la semilla. La semilla dice la palabra la palabra. La palabra. La semilla es la palabra. Léalo ahí en su Biblia. En el versículo 11, dice la semilla es la palabra de Dios, porque tenemos que entender esto amados hermanos, porque hay un mundo de gente por allí que se andan llamando predicadores y maestros de la Biblia y apóstoles, nombres por allí, y lo que ellos llaman dice ven trae tu semilla le dice a la gente, traiga su semilla y siembre, y ellos le llaman semilla al dinero, ellos le están saqueando los bolsillos a las personas, esos no son verdaderos predicadores de la verdad de Dios, amados hermanos, en ningún lado de la palabra de Dios, oigan bien lo que les digo, en ningún lado de la palabra de Dios dice que el dinero es la semilla de Dios, yo me opongo a todo predicador que amo eso, yo voy en contra de todos aquellos que enseñan que el dinero es la semilla de Dios, no mi hermano, la Biblia dice claramente que la palabra palabra de Dios es la semilla de Dios, aleluya, y por eso es que nosotros tenemos que llevar la verdad de Dios a los hombres, a su nombre y gloria, así que ustedes no se dejen llevar por todos aquellos que andan hablando por allí, que ven que te voy a hacer un milagro si tú me das tanto, el Señor no le prenda, el Señor cuando se armó al grupo le pidió dinero por los milagros que recibieron, aleluya, y nosotros tampoco le pedimos dinero a nadie, bendito el nombre de Jesús, porque nosotros sabemos que tenemos la verdad de Dios en nuestras manos, es la palabra de Dios, aleluya, y si viene alguno algún día diciendo no, pero es que tienes que mirar, tienes que aquí, que allá, usted no ponga excusa, la semilla de Dios se llama la palabra de Dios, y le puedo decir eso, usted no puede comprometer la semilla de Dios con el dinero, ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios tiene un nombre, y el nombre es Jesucristo, la semilla de Dios se llama Jesucristo, no se llama dólar, no se llama euro, no se llama che, no se llama nada de eso, se llama Jesucristo, es la semilla de Dios, amén, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Jesucristo es una semilla a su nombre, gloria, cuando estamos hasta aquí correcto con la palabra, ahora sigamos adelante, fíjese lo que dice allí, no, no, no me traspase todavía eso, gloria sea al Señor, no me traspase, vuelve atrás, yo quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, vamos a ir a buscar el libro de Gálatas, gloria sea al Señor Jesucristo, vaya conmigo al libro de Gálatas, allí en el capítulo 3 versículo 16, usted va a correr con su Biblia hoy día, gloria sea al Señor, le damos gloria a Dios, a su nombre gloria, gloria a Dios, Gálatas capítulo 3 y su versículo 16, cuando usted lo tenga mediciame, gloria sea al Señor, léalo conmigo si usted lo tiene, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, note por favor, anote allí circule la palabra simiente, la palabra simiente viene de la palabra semilla, estamos hablando de la semilla de Dios, Jesucristo, ahora dice, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las, no dice a las, o sea, que no hay otra semilla, hermanos hermanos, solamente hay una semilla en Dios, y ese es Jesucristo, amén, dice no hay otra semilla, no es a las simientes, sino dice como hablase, como si hablase de muchos, sino como de uno, y dice, y a tu simiente, escuche bien, y a tu simiente, la cual es Jesucristo, o sea, en otras palabras, quien es la semilla, no podemos nosotros cambiar eso, la semilla de Dios se llama Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, y por qué tan importante nosotros tener en cuenta esto, porque amados hermanos, nosotros vemos una semilla, y consideramos una semilla tan pequeña y decimos, wow, es una semilla, muchas veces hasta carece de importancia mirar una semilla, pero si usted supiera que tomar esa simple semilla y ponerla en la tierra y cuidarla, volarla, mantenerla, pudiera usted ver como eso crece, y eso tan pequeño puede llegar a ser tan grande y después puede hasta darle frutos, aleluya, la semilla llamada Jesucristo es una semilla que cuando entra al corazón, cuando Cristo entra como una semilla al corazón del hombre, esa semilla no es una semilla vana, esa semilla comienza a crecer, es regada por medio de la misma palabra de Dios, es alumbrada por la luz del Evangelio de Jesucristo, y es calentada por el poder del Espíritu Santo, y eso activa nuestra fe, y eso comienza a crecer dentro de nosotros, alabados en el nombre de Jesús, de manera que cuando usted comienza a experimentar esto dentro de usted mismo, usted comienza a descubrir las sensaciones más hermosas que nunca ha sentido, y comienza a mirar la vida de una manera cual nunca usted la ha mirado, gloria, y comienza a desear en su corazón, hacer cosas que usted nunca ha hecho, alabados en el nombre de Jesús, ahora amados hermanos, veamos por favor, sabemos entonces la promesa fue hecha a Abraham, y a su simiente, y la simiente se llama, como se llama la semilla de Dios, Jesucristo, vaya conmigo entonces a ver Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, gracias, Primera de Pedro, vamos a ir a la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, al 25, fíjense lo que dice Lea, como entra la semilla de Dios a la vida de una persona, fíjense, siendo renacidos, vea la palabra lo que dice, siendo renacidos, que significa la palabra renacer, significa nacer dos veces, el primer nacimiento que tiene el hombre es el nacimiento en su materia, pero el segundo nacimiento del hombre es el nacimiento en el Espíritu, alabados en el nombre de Jesús, eso es lo que Jesús le habló a quien? a Nicodemo, y le dijo Nicodemo no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo, porque si tú no naces de nuevo, o sea si tú no tienes el segundo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu, le dices no vas a poder ver el reino de Dios, y mucho menos vas a poder entrar al reino de Dios, amén, o sea que nosotros entendemos, gloria sea al Señor, por la palabra de Dios, dice la palabra, siendo renacidos, no de la semilla corruptible, de aquella que está corrompida, aleluya, hay una semilla corrompida, y es la semilla, aleluya, la del hombre, en nacimiento todos venimos de Adán y Eva, y ellos estaban corruptos, por cuanto, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, apartados de la gloria de Dios, pero dice ustedes no han renacido en la semilla corruptible, sino en la incorruptible, y cual es esa semilla incorruptible, en la semilla de Dios llamada Jesús, aleluya, o sea, en otra palabra, cuando yo vengo a Cristo, y le pido a Cristo, por favor Señor, entra a mi vida, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho las cosas mal, reconozco que he vivido mi vida desordenadamente, reconozco que he hablado mal, y usted empieza a reconocer, le dice Señor soy un pecador, y usted le dice, abro la puerta de mi corazón Señor, entra a mi vida, yo deseo el derecho legal de todo mi ser, de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, para que usted haga de mí la persona, que usted desea que yo sea, entonces le pide a Dios que por su sangre le limpie de todos sus pecados, entonces en ese momento, créame, usted está naciendo por segunda vez, aunque usted no vea quizás una forma, no, pero en realidad, porque el segundo nacimiento, no se ve por fuera, se ve por donde, por dentro, porque la semilla, acuérdense, cuando la semilla, la semilla fuera de la tierra, la semilla fuera de la tierra, no, no germina la semilla para poder germinar y crecer, donde tiene que estar, dentro, por eso es que el crecimiento, la segunda nacimiento comienza por dentro, cuando la semilla de la fe está dentro, cuando Cristo está dentro del corazón del hombre, es cuando se hincha y comienza a crecer, alabados en el nombre de Jesús, entonces vamos allá como dice la palabra de Dios, dice, por la palabra de Dios, escuchen bien, hemos renacido, no de la semilla corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, oigan bien, la palabra de Dios que dice, que vive, esto significa, como dice el libro de Hebreo, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, es viva, y es eficaz, amados hermanos, digan conmigo, la palabra de Dios está viva, amados hermanos, este libro, que el hombre ha tratado por generaciones, ha tratado de hacer desaparecer, Adolfo Hitler, trató de llevar millones de Biblias para que los hombres no pudieran tener eso, déjenme decirle que este hombre allá, este gobernante, este dictador ahora actualmente allá en Corea, este joven que tiene deseo de guerra, hambre de guerra, él dice que ha prohibido en su Corea, ha prohibido que la Biblia pueda serle en ese lugar, y le preguntaron, ¿por qué usted tiene tanto miedo a un libro? Y él le dijo, porque yo sé que el día que Corea lea ese libro, esta Corea dejará de ser la Corea que es, claro que dejará de ser, porque cuando Cristo llega a una vida, esa vida no puede seguir siendo la misma vida, aleluya, una nación no puede seguir siendo la misma nación, aleluya, una familia no puede seguir siendo la misma familia, cuando Cristo llega a una vida, con su Palabra las cosas cambian, a su nombre gloria, por eso dice la Palabra de Dios, la Palabra de Dios está viva, y no es solamente que está viva, sino que dice que es eficaz, ¿sabe qué significa la Palabra de eficaz? Que sí funciona, aleluya, usted puede leer muchos libros de Lady Lee, puede leer los libros que usted quiera, que le pueden obsequiar allá, usted los puede leer, pero esos libros no harán nada por usted, pero si usted lee la Biblia y le pone su fe, puede encontrar el tesoro más grande que nunca usted haya encontrado en este mundo, la Palabra de Dios son perlas, la Palabra de Dios dice que es más valiosa que la riqueza que hay en este mundo, a su nombre gloria, el Rey David, él llegó a decir, dice Señor, con tu Palabra me sanaste, alabamos en el nombre de Jesús, con tu Palabra me sanaste, cuando la Palabra de Dios llega a una vida, y esa Palabra es creída con fe, si usted tuviera alguna enfermedad en su cuerpo, y si usted cree en la Palabra de Jesucristo, que usted se va sano en el nombre de Jesús hoy día, y no le estoy diciendo que posiblemente Dios quizá lo sane, no, le digo, se va sano, ¿por qué? porque no es mi Palabra, es la Palabra del Eterno, es la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios dice que para todo aquel que cree, todas las cosas le son posibles, a su nombre gloria, por la Palabra de Dios dice que vive, escuchen bien, que vive, la Palabra de Dios está viva, la Palabra de Dios que vive y que permanece para siempre, versículo 24, dice, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba, la hierba se seca, la flor se cae, más la Palabra de Dios permanece para siempre, aleluya, y esta es la Palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando, 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 o sea, la persona que viene a la Palabra de Dios, tiene que comenzar a subir a qué, a comenzar a desechar, como cuando usted entra en su casa, usted tiene muchos cuartos, ¿verdad que sí? usted tiene muchos cuartos en su casita, amén, y lo que le gusta mucho a las personas cuando van a mirar una casa, muchas veces dice la gente, entro a un cuarto, yo quiero ver si tiene clóset, pero en esa casa siempre hay un cuarto, digo yo esto, siempre hay un cuarto que nosotros no queremos que nadie entre.